Mike, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full baby Chiqui, 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 chiqui Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 Terremoto Dale duro Terremoto, 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 Terremoto Dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Chequy, 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 Chequy Chequy, 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 Chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 Chequy Chequy, 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 Chequy Y tu la ves, como hace lo suyo, tu la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozé el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy y tú la ves, tiene una saduga en esos pies. Terremoto. 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 Está duro, terremoto. Teo remoto. Teo remoto. Terremoto. Fuimos. que mueva todo lo que tiene. que muevas todo lo que tiene, que muevas todo lo que tiene Pama ver como lo sostiene Con al chequy-cheky-cheky-cheky chequy-cheky Chequy-cheky-cheky-cheky-Cheky Chequy-cheky-cheky-Chakky-chakky. Como ves Dame una vueltita otra vez Chequy-cheky-cheky-chakky-cheky Chequy-cheky-cheky-chakey Tú la ves, como ella te vira al revés, ay, en la zona E, ajá. El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro. Dj Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, jaja. One Take. One Take. One Take. One Take.